Hola, muy buenas a todos, bienvenidos otra vez al canal de Papadri, volvemos a la carga con nuevas camisetas de equipos de fútbol para la próxima temporada 2016-2017, haremos un breve repaso sobre las últimas novedades en cuestión de equipamiento de los equipos del fútbol internacional, así que sin más, ¡comenzamos! Y comenzamos en esta ocasión por España, por la Liga Española, porque el Athletic Club de Bilbao ha presentado su nueva equipación, continúa con Nike, con la marca americana, y vemos con una camiseta muy continuista, muy tradicional, para esos diseños que está realizando Nike últimamente. Tiene la tecnología Aeroswift, ya veis que es bastante cedíñida al cuerpo, aunque al llevar esa franja roja en los hombros no se aprecia demasiado el contraste, bueno, es que realmente no lo tiene, no tiene contraste de colores como sí que llevan en Manchester City, Barcelona, etcétera, etcétera. La publicidad de Kucha Bank, como la de ahí en el pecho, y multitud de franjas, cuello en forma de V, para ir en una camiseta muy, muy tradicional del club Bilbao, club de San Mamés. Continuamos con otro club que está llamando a hacer grandes cosas esta temporada en la Liga, hablamos del Real Club Deportivo Español, que continúa con Joma, con la marca toledana, con ese diseño novedoso, una franja central de color azul, con un degradado que deja dos partes muy grandes del pecho en blanco, los costados en azul, como podéis comprobar, el cuello también bastante novedoso, también azul, y también algo reseñable, el nuevo parche de la liga que podéis comprobar en la manga del lado derecho. Una visita que realmente a mí me gusta bastante, es bastante renovada, conforme a los diseños tradicionales que suelen ver en camisetas con franjas, en clubes que visten franjas de colores. Vamos con la segunda equipación, con un diseño que remora una camiseta que ya se vio hace bastantes temporadas, creo recordar que era de la época de John Smith, cuando, pues hablo de hace casi más de diez años, del propio español cuando jugaba en el Olímpico de Montjuic. Esa camiseta con esa cruz roja, también degradada, el escudo justo en el medio de la cruz, mucho blanco, vemos mucho blanco en el pecho, mangas de color rojo y cuello con vuelta, que es la principal novedad en esa camiseta que también me parece bastante bonita. Y la tercera, también con ese cuello muy similar a la primera equipación, con detalles en rosa, en mangas y en la parte del costado, la parte final del costado, en dos toros de gris, en franjas horizontales, vemos ahí la combinación de diferentes toneladas de gris y el rosa que da un toque más innovador, que si no sería una camiseta bastante, bastante sencillita y bastante, bastante lineal para mi, para mi punto de vista. Pero bueno, ya os digo que son opiniones personales. Este es el trabajo de HOMA para el club deportivo español. Viajamos a Ilaterra, concretamente a la Premier League, porque el Southampton ha presentado su nueva camiseta. Y la verdad, es muy notable y muy transgresora. El Southampton que abandona Adidas, que había hecho unos diseños muy estándar. Se pasa a Under Armour, recordamos que es el sponsor también actual del Tottenham. Y como veis, un diseño muy novedoso, muy original, con esa... no sé cómo llamarle, pero ese blanco en la parte principal del pecho, que han descubierto el logo de Under Armour, el escudo y después las franjas cayendo hacia abajo. Ese sponsor de Virgin muy, muy en consonancia con la camiseta, muy en orden con la camiseta. Cuello con detalle en negro también, en V, con ese engaño de, bueno, perdón, de V, pero realmente redondo. Y las mangas con el detalle negro también en los bordes. La verdad es que es una camiseta muy, muy bonita, bajo mi punto de vista. Continuamos, en este caso, en el país vecino, en Portugal, después del anterior vídeo de repasar la primera equipación del Benfica, vamos con el vecino, con el Sporting de Portugal, el también conocido coloquialmente como Sporting de Lisboa. Continúo con la marca italiana Macron, con este diseño muy tradicional, muy continuista, sin grandes alardes, cuello con doble vuelta, ese detalle en negro, también visto en las mangas, esos detalles en las mangas negros, también en la parte final de la camiseta, y las franjas ya tradicionales del club Lisboeta, con ese sponsor nos, justo en el medio, y la espalda, que no apreciamos en la imagen, todo completamente blanca, para dejar los losales totalmente visibles. Vamos a Alemania, en este caso, visitamos al Wolfsburgo, este club que jugó contra la Madrid en la Champions League, abandona capa, y se pasa a Nike, que realmente ha hecho un diseño diseño muy lineal, muy, muy clásico, incluso, tanto que comentábamos, esa tecnología nueva Aeroswift, en la camiseta de Nike, en este caso no la ha incluido en la camiseta del Wolfsburgo alemán, una camiseta muy, muy, muy elegante, muy sobria, simplemente con unos detalles un poco más oscuros de verde, en cuello, que es tipo V, y los detalles de las mangas, el sponsor Volkswagen, como siempre, un clásico en este club, y el logo de Nike, en blanco, sin ningún tipo más de alarde en esta equipación. Y para terminar ya este repaso express, cruzamos el charco y nos vamos a Argentina, porque Boca Juniors ha presentado sus nuevas equipaciones, siguen siendo Nike, en este caso sí tenemos la tecnología Aeroswift, con esas mangas vemos en la misma tonalidad que la camiseta, pero con esa forma que indica que la camiseta es ajustada, la franja amarilla, en este caso un poco más arriba de lo habitual, prácticamente en el pecho, también el logo de Nike y el escudo de Boca Juniors también muy arriba, prácticamente también en el cuello, y el sponsor BVA, que normalmente siempre estaba en la franja amarilla, pasa a estar debajo, un cambio un poco drástico en este diseño de la camiseta habitual de Boca Juniors, y en el caso de la suplente, también más continuista, porque el diseño blanco con amarillo y azul es un clásico también en Boca Juniors, sin embargo en este caso el sponsor está encima de la franja amarilla, es sponsor de BVA, luego tenemos también el ya mencionado de Huawei en la manga, también esa tecnología Aeroswift, como podéis comprobar en los hombros, y un diseño bastante continuista ya en esta segunda equipación del club de la bombonera, uno de los clubes más importantes del fútbol sudamericano y del fútbol mundial, por supuesto. Y esto ha sido todo en el vídeo de hoy, ya sabéis que a medida que vayan surgiendo más novedades, iremos subiéndolas al canal en esta serie sobre las camisetas de los equipos para la próxima temporada 2016-2017. Sin más, como siempre, agradeceros vuestra colaboración, vuestros likes, vuestras visualizaciones, suscribiros al canal para que siga creciendo, para que esto siga adelante, y sin más, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! Venga compa Padri, para cerrar el vídeo, tú levantas la copa, que yo levanto el vidrio, y brindo con mi tropa, hoy son Alex y Mateo, esta otro podría salir en Vimeo, estoy tocando el cuero, no de una chaqueta, sino de un balón, si es de espalda y me convierto en pao gasol y te tapono, mi familia es nuestra zona de confort, es mi resort, tenemos álbum, no de fotografía, sino de cromos, yo, si supiera Rosalía que su rosa es venenosa, y este zombie se ha clavado sus espinas, mis palabras no se las lleva Alcatrina, si te ha gustado el vídeo rebobina. Si supiera Rosalía que su rosa es venenosa, y este zombie se ha clavado sus espinas, mis palabras no se las lleva Alcatrina, si te ha gustado el vídeo rebobina. Yeah, qué bonito, es el plaf, tío, suscríbete para más vídeos como este. Gracias. 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 Gracias.